hola qué tal soy luis rodríguez bienvenidos a get con grow alguna vez has soñado con un lugar donde la tecnología y el talento van de la mano bueno acabas de encontrarlo hoy les contaré un poco más acerca de mí y del compromiso que tengo hacia futuras generaciones con la intención de que entiendan cómo podemos crecer durante todo este trayecto que es el desarrollo profesional comenzando del punto más importante es el tema de mi niñez en donde crecí tuve la fortuna o desgracia de crecer en una de las colonias que tenía un buen rango de violencia y criminalidad dentro de de irapuato guanajuato estas experiencias tempranas moldearon la forma en cómo valoro y como aprecio la vida me enseñaron a tener o apreciar mucho más la seguridad y la paz es justamente una de las razones por las cuales me encuentro viviendo en europa y no en américa yo creo que este es algo que me ha permitido cambiar un poco la perspectiva al final lo que llega a pasar es que no siempre el lugar te va a definir pero si es forma parte importante de tu esencia ya que es donde empiezas a construir tu forma de pensar tus criterios todos tenemos el potencial de querer cambiar de ser únicos y tenemos que ser conscientes de que el origen nos va a dar una perspectiva inicial de cómo ver la vida después dentro de esa misma a colonia tuve la oportunidad de conocer un gran compañero y amigo que aprecio bastante me enseñó a ser curioso a empezar a conocer plataformas y conocimientos que para un niño prácticamente no no era algo que estuviéramos buscando estoy hablando de mi amigo jesús o como lo conocemos nosotros chuchín él empezaba a hablar sobre cómo utilizar el teléfono de temas relacionados a las aplicaciones que están saliendo me acuerdo que nos enseñó telegram cuando nada ni siquiera era conocido o la aplicación que sirve para poder encontrar el título de tu canción conforme al audio entonces imagínense éramos unos niños y ya empezaba a tocar ese tipo de cosas después en la secundaria fue como una etapa un poco difícil debido a situaciones dentro de mi familia me hice bastante rebelde y fue un joven influenciable la rebeldía y las actividades que hacía eran buscando la validación de otras personas de los que yo consideraba mis amigos de mis compañeros y eso me llevó prácticamente a que estuviera a un paso de no poder ni siquiera pasar la secundaria debido a que tenía conflictos con los profesores y tenía algunas materias que tenían que resolver y no podían ser resueltas debido a justamente esa interacción que tenía con los profesores no tanto a la capacidad de no poderlos pasar y yo creo que es importante que recordemos un dicho de Oscar Wilde porque muchas veces sobre todo cuando somos jóvenes buscamos complacer a los demás no busques a complacer a nadie busca complacerte a ti mismo porque al final tú eres el responsable de tu vida y tú eres el que vas a sufrir las consecuencias después a un poco más adelante tuve la oportunidad de entrar con un año antes al bachillerato técnico automotriz pero esa fue una decisión de mi padre más que mía él como un buen padre buscaba que yo continuara los estudios y en su conocimiento creyó que la carrera técnica automotriz iba a ser la mejor solución para poder mejorar la calidad de vida si bien yo no sabía qué era lo que quería estudiar si sabía lo que no quería estudiar no quería ese estilo de vida o lo que ese estilo de vida representaba por mi sesgo de información o tal vez porque nunca me llamó la atención a pesar de que va relacionado con la ingeniería entonces ahí todavía estaba en la etapa de rebeldía y no tenía mucho interés sobre estudiar esa carrera entonces al final lo que hice es que me hice que me corrían y así estuve durante un tiempo con algunas otras preparatorias entonces aquí quiero darles una recomendación sobre todo es que si no sabes que estudiar pero estás seguro que no te gusta lo que te están proponiendo lo que te están exigiendo toma control de tu vida habla con tu papá con tus familiares o con quien te busque imponerlo y sé consciente que todo eso va a tener una consecuencia acepta esas consecuencias pero más importante toma las viviendas de tu vida bueno continuando con esta etapa donde tuve muy muy malas decisiones estas decisiones yo creo que han sido parte importante de formarme a nivel profesional y de encaminarme debido a que perdí también bastante tiempo haciendo este tipo de cosas y que al final soy bastante competitivo entonces yo creo que estos años he empujado un poquito más por por ese tema entonces debido a que en toda esta etapa yo había estado defaraudando a mis padres y que mis padres estaban invirtiendo en una educación que no veía un futuro hubo ese cambio esa lección que me ayudó bastante en donde dijeron ok bueno nosotros no somos ricos estamos invirtiendo en nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo decidieron que no me van a apoyar económicamente en los estudios ahora cuando yo si quería ponerme en serio entonces aquí fue donde empecé a asumir la responsabilidad de mi educación de decir ok estuvo bueno ya de estar jugándole al tonto ahora sí hay que ver esta forma de cómo creamos una carrera de cómo no caemos al mismo camino que tenían mis padres o que tienen mis padres y ahí fue donde tuve la oportunidad hice el esfuerzo para entrar en la preparatoria 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 la mayoría o una buena parte de los estudiantes son de un estrato social económico más alto lo cual fue bueno ya que al venir de otras raíces de personas mucho más preparadas sus padres mucho más preparados me abrieron una visión diferente sobre lo que podría pasar sobre qué podría estudiar entonces tenía amigos cuyos padres eran profesionistas entonces me empezaba a rodear de gente diferente a la de mi entorno entonces esto me empezó a causar un efecto en el querer hacer más en el buscar más allá de tener la preparatoria si bien siempre o en estas etapas tan tempranas tuve esa incertidumbre saber qué era lo que quería estudiar si identifique que era lo que me gustaba me acuerdo de una plática con uno de mis amigos en donde me habló sobre la carrera de ingeniería civil que era lo que hacía un ingeniero civil y que él quería estudiar esa carrera entonces al ver que tenía afinidad con ciertas materias que me gustaban como el dibujo técnico las matemáticas y la física decidí optar por estudiar ingeniería civil lo cual fue una de las mejores decisiones que tomaba en mi vida y a partir de ahí hubo un momento de decisión en donde conscientemente decidí que no quería seguir el camino de mi padre de tener que estar preocupado por trabajar diariamente y que teníamos que vivir prácticamente día a día y no poder darnos ciertos lujos que si me enfermaba o pasaba algo iba a ser muy difícil poder comer decidí irme a estudiar a una universidad y en este caso el esfuerzo que iba a poner lo buscaba aplicar a una universidad que valiera la pena es por lo que entré o busqué aplicar en la mejor universidad del país y esto también fue gracias a varios amigos primero yo no sabía nada acerca de universidades entonces a través de pláticas con amigos descubrí esta universidad y por así decirlo tomé prestado el sueño de mi amigo este amigo es bastante letrado y fue una gran influencia para entender cuál era ese beneficio de poder estudiar en las mejores universidades después obviamente a no tener esa solvencia económica para continuar mis estudios tuve que hacer unos esfuerzos tuve que trabajar durante un tiempo para hacer ahorros tuve que hacer varios sacrificios que al final surtieron efecto para poder cumplir con el objetivo de que era entrar a la universidad tuve y siempre he tenido apoyo de grandes amigos que me han guiado o me han ayudado en las etapas en donde he tenido problemas tanto económicos como de dirección hacia donde quiero ir al entrar a la alumna que es justamente unos logros más grandes que tengo tuve también la oportunidad de irme a un intercambio a españa otra vez nuevamente me volvió a abrir a la mente la perspectiva de sobre de qué era lo que podía aspirar a la par pues tenía esta dualidad de estudiar y trabajar debido a que no tenía los recursos para mantener mis estudios universitarios y segundo porque nadie había hecho universidad dentro de mis familiares esto me ayudó bastante porque me permitió trabajar duro y me enseñó el valor del esfuerzo y la perseverancia además me dio ese salto exponencial que me ha diferenciado de mis compañeros que a lo mejor tienen más capacidad más conocimiento más inteligencia al aplicarlo desde que estaba estudiando pude colocarme en buenos puestos y avanzar rápidamente hacia diferentes niveles y en este caso trabajar en las mejores empresas en la ciudad de méxico pero aún así me sentía que el estudio no era suficiente que tenía que seguir creciendo y ahí es donde empecé a buscar las oportunidades y salió un máster el cual obviamente era muy caro pero tenía la oportunidad de poder aplicar a una beca a la beca erasmus en otro vídeo voy a hablar un poco más acerca de de este tema de cómo ustedes pueden aplicar si es que les interesa de todas estas historias que estoy hablando si hay alguna en la que quieren que me extienda un poco más o que les dé mis recomendaciones debajo de los comentarios pueden indicarlo entonces dentro de este máster el cual iba dedicado a una nueva forma de trabajar dentro del sector de la construcción que va relacionado a la transformación digital tuve la oportunidad de terminar mis estudios en eslovenia y dentro de este país una de las empresas más grandes de eslovenia decidió contratarme para poder hacer el proceso de gestión del cambio y que estuvieran adoptando ese método de trabajar si bien lo habían estado trabajando el problema que existe con este tipo de adopciones es que vuelven a bajar en cuanto a la persona o el evangelista se va y eso es justamente lo que había pasado con este seo tuve mucho aprendizaje ya que es una persona muy visionaria fue en parte mentor acerca de cómo hacer y cómo no hacer las cosas aprendí bastante acerca del pitch de cómo relacionarme con personas sobre todo hablar en inglés de forma más fluida porque obviamente no hablaba esloveno tenía que comunicarme en inglés actualmente me encuentro en españa trabajando en una de las empresas líderes en infraestructura y aquí estoy haciendo el rol nuevamente de transformador digital de bin manager dentro de la división de obra civil lo cual me motiva bastante ya que innovar es una de las cosas que me gusta hacer el probar que hay una mejor forma de hacer las cosas de que la tecnología nos puede ayudar a mejorar la forma en cómo entregamos de nosotros de tener una mejor calidad de vida de poder hacer menos esfuerzo y sobre todo de ser copilotos en esta época en donde la inteligencia artificial y la programación nos ayudan bastante en nuestras actividades del día a día dentro de este rol actual me enfoco en mantenerme al tanto de las innovaciones que tenemos de valor cuáles son aquellas que nos pueden ayudar a mejorar la productividad sobre todo en temas de implementación de modelos digitales ahora el tema de la digitalización en todos los sectores súper importante y en la construcción también utilizo activamente herramientas de inteligencia artificial para hacer estrategias de implementación obviamente la comunicación es un valor súper importante que se tiene ya cuando estás en este tipo de puestos prácticamente que ya son directivos o donde ya eres una persona que está guiando a una división hacia un cambio y justamente este tipo de crecimiento y de actividades son las que me gustaría también enseñarles porque son esenciales y que independientemente de la carrera en la que estudie van a servirle tanto en la vida profesional como en la vida personal algo que yo creo que a lo largo de este tiempo he notado es que las personas y la diversidad que tienes al juntarte con este tipo de personas que tienen diferente forma de pensar te ayuda a salir muchas veces de un pensamiento lineal o de limitarte hacia aquella forma en la cual tú fuiste educado esto es algo que la verdad le recomiendo que hagan siempre busquen a personas que sean mejores que ustedes en la medida de lo posible o que tenga una perspectiva diferente lo que me ha ayudado bastante para poder estar en donde estoy si tuviera que darte un consejo a ti como estudiante no como futuro profesional es que debes de valorar tiempo y buscar maneras de diferenciarte al final estamos en una fábrica en donde hacen la misma versión donde nos enseñan lo mismo entonces cuando sales al campo laboral si haces lo mismo si tienen los mismos conocimientos que el resto de tus compañeros va a ser muy difícil que una empresa apuesta por ti porque ellos tienen un montón de oportunidades de selección ellos están buscando a alguien que sea diferente entonces yo creo que la estrategia desde un inicio es empezar a ver qué es lo que te apasiona qué es lo que te gusta cómo te gustaría diferenciarte qué es lo que puedes hacer para que seas mejores mejor que tus compañeros cómo puedes complementar los estudios que te está dando la universidad o la preparatoria o la secundaria afortunadamente o desafortunadamente nuestra sociedad nos ha dado bastantes comodidades y hay un dicho que dice que tiempos difíciles crean hombres fuertes tiempos fáciles crean hombres débiles y ahora tenemos una época en donde a menudo se premia la mediocridad y el placer a corto plazo entonces es crucial reconocer que eres el único responsable de tu vida que tus pensamientos y tus acciones son lo que puedes hacer para controlar quién eres y qué es lo que vas a hacer si quieres tener una vida exitosa si quieres ser diferente a los demás tienes que ser consciente y tienes que tomar esto sumamente a la tabla la sociedad nos ha convertido en consumidores pasivos que no piensan por sí mismo entonces este tipo de acciones este tipo de vídeos y las personas que están buscando ayudarnos que están tratando de contrarrestar todo ese daño que tenemos ahora con esta forma de pensar recuerden ustedes son arquitectos de su propio destino como dice dicho no te excuses toma acción y cambia tu vida lo dice tony robbins uno de los de las personalidades más famosas de desarrollo profesional y si ustedes también están buscando un libro que les ayude a ver cómo pueden mejorar la forma en cómo se desarrollan hay un libro que recomiendo bastante de steven co que es los siete hábitos de la gente altamente efectiva sin más me despido gracias por escuchar mi historia en get con grow cada uno de nosotros tiene una historia que contar y un futuro que construir y así me gustaría que estuviéramos teniendo esta dinámica que mediante sus comentarios mediante lo que ustedes reaccionen podamos irnos dirigiendo hacia la temática que más les importa buscando que juntos construamos un futuro donde cada uno pueda llegar a ser la mejor versión de sí mismo si estás interesado en hacer esto únete a nosotros en esta emocionante travesía gracias por acompañarme sin más déjame saber en tus comentarios cuáles son los temas que te gustaría que desarrolláramos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego